Familia Exatron, qué gusto recibirlos aquí en las arenas más feroces del planeta el día de hoy. En la recta final, el paso final para terminar la semana 28 en la competencia más feroz del planeta. Comenzando desde el día mañana, quedarán dos semanas para conocer al campeón y la campeona de Exatron Estados Unidos. Pero primero lo primero, el día viernes el equipo rojo, el equipo de los famosos se llevó la victoria en el viernes de sentencia. Ese día, el equipo azul vio como Horacio Gutiérrez Jr. quedaba sentenciado y estará en el juego de eliminación el día de hoy, en ese duelo final. Y simplemente está esperando para saber quién será su contrincante. También el día viernes el equipo de los famosos, cada uno de los atletas se llevó mil dólares porque ganaron la última edición del Exa Volleyball. Quiero comenzar hablando con el equipo de los contendientes, con Octavio Tavo González, que está entre nosotros y que hay una buena noticia para él. El León Azul regresa hoy a la competencia. Tiene la luz verde del equipo médico de Exatron Estados Unidos, se ha recuperado de un fuerte golpe en una de sus rodillas. Pero hoy es un día crucial para ti. Tavo, hoy estás luchando por ti mismo. Por primera vez en la temporada estás en la conversación. Si perdiera el equipo de los contendientes, irías al duelo de eliminación contra tu compañero Horacio Gutiérrez Jr. Estás de regreso. ¿Cómo te sientes en este momento ante esta situación? Así es, Frederic. Bueno, sabíamos que tarde o temprano tenía que llegar este momento. Se van a empezar a ir gente importante, se tiene que pasar. Es algo que Exatron llega a un punto donde es inevitable. Y la verdad me siento tranquilo. Tengo experiencia ya de la temporada 3 en duelos de eliminación. Y la verdad no creo que hoy nos toque. La verdad creo que hoy vamos a salir con todo el equipo azul. Lo hablamos ayer, estamos muy concentrados y pues hoy le vamos a poner un rojo aquí a mi compadre Horacio. Ana María Parra, nos diste un susto a todos en la competencia en el circuito del Lodo. Un golpe en una de tus rodillas, en uno de los trayectos, en una semana en la cual tu compañera Mirna Almada, que ya no está entre nosotros, se retiró por lesión. ¿Cómo te sientes en este momento? Porque hoy el equipo azul te necesita al 100%. Pues, Frederic, como lo dijiste, fue un susto. Y más en esta etapa en la que cualquier cosita que te duele la torre es como que por... No, a ver, que no puede pasar nada malo. Ya estamos en esa recta final. Que sea cual día que Diosito nos saque, pero que estemos completamente saludables. Eso es lo que más le pido a Dios. Y bueno, yo me siento muy bien. Siento que los dolores que sentimos ahora es simplemente desgaste de todo este tiempo. Pero no es nada grave. Le pido a Dios siempre que me cuide. Y voy a meterle muchas ganas para que sea un rojo que se vaya con Horacio. El contexto del día de hoy también incluye lo siguiente. Si perdiera el equipo de los famosos, el que iría al duelo de eliminación contra Horacio Gutiérrez Jr., que ya está sentenciado, sería Dave Zappel, que es el caballero de menor porcentaje de victorias del equipo rojo. Si eso sucediera, sería el quinto duelo de eliminación de Dave Zappel. Y quiero hablar contigo, Dave. Si eso pasara, ¿quiénes deberían estar nerviosos? Tus contrincantes, Horacio Gutiérrez Jr., o en este caso tú con tu quinto duelo de eliminación, si hipotéticamente eso sucediera. Bueno, Freddy, last night I talked to my team. This is probably the most motivated I've heard from them about an elimination game. They're really hungry. I'm hungry. Somebody lit another fire in me. So I'll tell you what, today you're going to see a different Sapp Daddy, an even more motivated Sapp Daddy. So far as being nervous, you can psych yourself out all you want when you face me. But one thing, when you look over at me, you know you're going to have to give me all you got if you want to win. Y en las palabras de Dave Zappel, entendiendo el contexto de lo que está sucediendo el día de hoy, ha llegado el momento de describir el circuito de la alberca olímpica. Baja la barra de inicio y de inmediato deben hacer el recorrido y derribar obstáculos en la viga de equilibrio. Luego deben trabajar en la plataforma que está en la alberca olímpica, derribar cada uno de los obstáculos. Luego saldrán de la piscina, subirán una plataforma por la que caerá agua y luego llegarán al área de la puntería. Allí deben superar tres etapas. En la primera deben derribar con las pelotas de corcho, las pelotas más grandes que están en el estante frente a cada uno de los atletas. Posteriormente deben derribar los tótems con las estafetas y por último los cubos con los sacos de arena. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Circuito explicado. El día de hoy en el juego por la permanencia están en juego las pulseras de velocidad. Para la mujer y el hombre más rápidos del circuito a estas alturas de la temporada, cinco pulseras de velocidad para un atleta y se gana la medalla de salvoconducto. Y los 5 mil dólares. El beneficio económico, doble beneficio cuando llegan a las cinco pulseras de velocidad en este momento. Todos están al 100% de su capacidad física. Hoy luchamos por la permanencia de los caballeros en la competencia y solamente queda decirles concentración entrega, alma y corazón. Esto es Exatron. ¡Aú! Exatron. Exatron. Exatron.